¡Hola amigos y amigas del coleccionismo! Gracias por estar ahí un día más, hoy os traemos las dos últimas cajas que ya tenemos de esta coleccion que hemos comprado de Star Wars Masterwork, en la cual ya lo vemos aquí que han puesto a nuestro compañero Grogu, bueno compañero, el que nos gusta de Grogu y luego también el mandaloriano, las imágenes, vamos a ver estas dos últimas cajitas, vamos a dejar esta caja por aquí de momento y vamos a ver esta cajita a ver la que nos sale, que ya podéis ver en los otros vídeos que hemos ido subiendo en la que nos ha salido. Como a ver si sale, ya ha salido, la caja es por ahí y aquí vamos a poner nuestras cuatro cajitas y vamos a empezar por ellas para ver que nos sale tirititín. A ver si nos sale una super carta. Tiene que salir el mandaloriano firmada por Pedro Pascal. Vamos a ver, vamos a ello. ahí dejamos esta, perdón por el ruido del plástico, pero lo que tenemos, por eso las cortamos, vamos a ver que no hay nada especial. En un momento no aparece nada especial. bien sister, esta como dijimos de las normalitas, almerante Pew, ya la vamos aquí porque en teoría, aquí tiene que venir la especial, ya vemos que es una morada, es una limitada, a unas cuantas, y es, y es, y es, y es, y es, bueno, no está mal, sorry please, en morado que tiene que estar limitada a un número, 38 de 50, bueno, no está nada mal, está chula, bueno, ponemos ahí, y esta del 40 aniversario del imperio, y esta toro cálica en paralel azul. Vamos a ver que en estas cajas nos tienen que salir dos autógrafos que nos salen por cada hobby box, ¿vale? Por cada cajita de esta grande. nos salen dos autógrafos garantizados, pues venga, vamos allá, que ya verás como sí, lo vamos a conseguir. Venga, siguiente cajita, siguiente mini box, vamos a cortar, yo estoy más nerviosa que vosotros, eh, para ver, si ya por fin, nos sale la que nos falta, pues nada, todas son normales, y empezamos por aquí, aunque la otra ya no hemos visto, el cliente, esta de Masterworld, en teoría de aquí tiene que salir la especial, que es una firma, pero de quién. que bien, nos gusta un montón de Kylo Ren, sí señor, una firma de Kylo Ren, bien, bien, aunque no está limitada porque no, ni azul, ni blanque, no sé qué, pero bien de Kylo Ren, bien, 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 ¿vale? Matibut, que es Kylo Ren, bien, chula, chula, nos gusta esa firma, nos gusta mucho, esta de Masterworld, y tenemos a nuestro C3PO, en barranera verde, que también está limitada, 76 de 99, no, bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, ya tenemos a Kylo Ren, pues mira, muy bien, que nos haya salido la firma de Kylo Ren, que no teníamos de más en las otras colecciones que hemos hecho en Starworld, nunca, no se haya llegado a tener una firma de Kylo Ren, mira, y ahora tenemos, que bien, uff, ya por lo menos está, la Hobby Box, ha compensado, a ver, la siguiente, vamos a dar unos autógrafos, hombre, la siguiente podría ser Pedro Pascal, uy, aquí lo veis, veis, que hay una más gorda que las otras, ti, 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 aquí hay una especial, única vez, verla, vamos a ver con cuidado, con cuidado, lo veis, ahí, que es más gorda, vamos a ver, en Aswell, normalita, del 40 aniversario, y esta que es gorda especial, a ver, que tenemos aquí, que tenemos, que tenemos, que tenemos, y tenemos, anda, mira, no está mal, General Beers, firmada, vale, en morada, yo creo que esta va a estar limitada, ¿no?, sí, ahí, 40 de 50, ¿lo veis?, 40 de 50, chula, 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 muy bien, bueno, 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 increíble, increíble, increíble esta cajita, es increíble, esta, y tenemos esta que es para el azul, vale, o sea que, bien, 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 ahora queda esta, no, esta ya está abierta, está bien, está bien, ah, solo nos queda una, uy, es que me emociono tanto, que me creía que nos quedaban más, pero no, pues de todas formas nos queda otra caja más, de esta grande, la que tenemos aquí, vamos a ver, pues mira, no va nada más, ok, lo reen, esta, esta otra también, que están limitadas, bueno, va bien la cosa, va bien la cosa, vamos a ver, en esta siguiente, que tenemos, vamos a ver, hombre, ya, normalita, claro, no podría salir otra gordita, como esa, vamos a ver, vamos a ver, vamos a sacarlo así, para ver si nos quitamos emoción, la del niño, vale, está repetida, pues ya la teníamos, serán las otras que hemos abierto, Capitán Rex, y ahora la especial, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que nos gusta también, BB8, muy chula, la foto con usted, BB8, y puede dámelo, chula, 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 sí, señor, salió chula, esta, el 40 aniversario, y con 9, 0, paralela verde, 48,99, bueno, pues ya tenemos estas, 4, ya está, y ahora vamos, a por esta, última, Hobby Box, que también nos saldrán, estas 4, que mal, lo he abierto, vamos a ver, madre mía, que mal, porque aquí tiene que haber algo interesante, algo especial, una firma, vamos, de Pedro Pascal, seguro, seguro, vamos a ver, cortar el plástico, cortar el precinto, y ahora lo vamos a dejar ahí, vamos a ir abriendo, de aquí, ahí, pues esta, vamos a abrirla, a ver que tenemos aquí, que bueno, está ya la última caja, ya no hemos podido comprar más, y es la que tenemos, que claro, como siempre os decimos, que cuando compramos esta caja, como tenemos que pedir en Estados Unidos, por los gastos de importación y demás, pues no salen caídos, pero bueno, después de todo, si nos salen unas buenas firmas, a veces compensa, pues aquí tenemos, una colección, chanchi piruli, vamos a ver, aquí, anda, mirad, mirad, en esta también, es una gordita, ¿lo veis? que será una como esas, de reliquias que viene, pues venga, vamos a ver, vamos a ver, con cuidado, ay, se me ha quedado una, pues bueno, venga, ya la vemos aquí, para el azul, de nuestra princesa Leia, a ver, Jet Graga, carga, perdón, Grippy Carga, a ver, esta otra también, básica, Galen Ericsson, y de especial, tenemos, tenemos, ambiente y pie, pero esta no es firmada, en normalita, ¿vale? en ambiente y pie, ah, limitada de 76 a 99, o aquí la ponemos, y otra de 40 aniversario, repetida, y mira, que chulas quedan puertas así, repetida, y aparte, esta cajita, ahora, que, que, que de este, todavía no nos va a salir, una firma, pues venga, a ver, que firma, que nos va a salir, una super firma, una super firma, que nos va a salir, que ya sabemos, que nos va a salir, vamos a ver, cortamos, por aquí, ya no nos puede salir, otra gordita, hombre, más no queremos, queremos una de estas firitas, firitas, con la super, pues aquí me han sisado, mira, aquí se lo vienen, cuatro, en lugar de cinco, aquí me han robado, una carta, oh, kuruk, no me si, es una firma, especial y guay, se lo perdono, pues en esta, me parece a mi, que se han olvidado, de la firma, bueno, que hay la red, en azul, pues, cuatro cartas solo, y sin firma, a mi, que mala suerte hemos tenido, anda, no se ha sisado, una, y esto, puedo reclamar a TOPS, pues bueno, es como una cosa, casi imposible, lo intentaremos, pero vamos a ver, no van a decir, que si quieres arroz, Catalina, vamos, que nada, oh, niña, con lo bien que nos había salido, con la de Calio Ren, que estábamos súper contentos, ahora no son si, salga una carta, con lo cara que son, ay, madre mía, vamos a ver lo siguiente, aquí si tenemos las cinco cartas, uno, cuatro, uno, el otro, y a ver, y de inversión, uy, de tres peón, y la especial, a ver quién es, a ver quién es, a ver quién es, aquí tenemos, Kondudoku, vale, Kondudoku, que es esta del sello, cuenta de necesario, y fin, en verde, pues nada, vamos a por nuestra última minibox, la última cajita, y al final, me parece a mí, que nos hemos quedado, con las ganas, pero bueno, vamos a ver, no vamos a desistir, que a lo mejor está aquí, que nos ha desistido, una cartita, pero bueno, a ver, vamos a ver, este último paquete, no hay ninguna gorita, vale, a ver, que nos sale, Gritritus, ya no me acuerdo, ni en qué película salía, esta es el 40 aniversario, y vamos a ver, vamos a ver, venga, 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 y esta firma, Zang Whistle, vale, que esta es repetida, de ya las que teníamos, de otras veces, y no está limitada, ni nada, y es repetidas, bueno, lo que hay mejor, fue el soldado, y Grit, del general, pues nada, amigos y amigas, del coleccionismo, esto es lo que tenemos, ya hemos terminado, abriendo nuestras, cajas de Stabon Masterworks, y es lo que tenemos, esto es lo que, principalmente, que nos ha salido, la firma de Kyle Lorre, y, se ha quedado, con una cartita nuestra, que nos ha salido, y con lo cual, yo creo que, le faltaría una firma, porque solo ha salido, una firma, y garantizaban, dos autógrafos, por caja, o sea, que les falta, una firma, que no hay, bueno, no reclamaremos a tops, pero no lo van a hacer, ni un poquito de acaso, pero bueno, pues nada, amigos y amigas, del coleccionismo, gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, ya pondremos, un, otro vídeo con el álbum, con todas las, la colección, yo no creo que la completemos, pero bueno, pero muy chula nos va a quedar, de acuerdo, pues nada, lo dicho amigos, gracias por estar ahí un día más, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, y nos vemos en el próximo vídeo,